En i.com seguimos muy de cerca a los candidatos por la gubernatura del estado de Colima para mantenerlos al tanto de sus compromisos y propuestas de campaña. Iniciemos por la única mujer candidata, Marta Cepeda, por el PRD, quien prometió impulsar las microempresas con los recursos públicos necesarios. Además, atención médica para garantizar la salud de toda la gente con infraestructura y abasto de medicamentos. Leóncio Morán, por el partido Movimiento Ciudadano, quien sigue firme en su decisión de no aliarse con ningún partido. Prometió crear condiciones para las micro, pequeñas y medianas empresas y así sean capaces de mantenerse para seguir generando empleos. Además de que eso motivará la inversión en el estado. Jorge Luis Preciado, candidato por el PAN, quien no deja de circular por las redes sociales, también en memes y videos graciosos, presentó una denuncia ante la FEPADE contra el partido Verde Ecologista de México por la presunta entrega de tarjetas de descuento, que estas llevaban la intención de obtener dinero y votar por el candidato del PRI. Pero además de eso, también presentó una fórmula incluyente a favor de la gente con discapacidad. Nacho Peralta, candidato del PRI, PANAL y Partido Verde Ecologista de México, quien nos sigue repartiendo felicidad. Asegura que no pretende crecer políticamente atacando a los demás y a cada golpe bajo responderá con propuestas. Afirma que su campaña seguirá siendo de sensibilidad y se comprometió con los colimenses a mejorar la infraestructura hidráulica del Estado y así evitar estragos por las lluvias. Y por el PT, David Munro, candidato del que todavía no se habla mucho. Esta semana acudió a escuchar las necesidades de los comerciantes del mercado Cuauhtémoc en Tecomán y el mercado Francisco Villa del centro de la ciudad capital. Además, hizo un recorrido por el municipio de Manzanillo, también para reunirse con comerciantes del sector artesanal y de alimentos del puerto, comprometiéndose a regresar para atender dichas necesidades. Y así va esta batalla por la gubernatura del Estado de Colima. Vamos a ver qué más nos pueden ofrecer estos candidatos. Yo soy Judith Codínez y te invito a que sigas de cerca las publicaciones que i.com.mx tiene para ti, con crítica política, social y económica del Estado y del país. ¡Suscríbete al canal!